Me llaman Doctor Muerte, pero no me importa, la Doctora Muerte. No me importa, porque pienso que tarde o temprano habrá más gente como yo. Habrá gente que hable de este tema con naturalidad, porque antiguamente se hablaba. Yo amortajé a mi abuela con 14 años, y mis abuelos se han amortajado y se han velado en casa. Ahora el tanatorio, los niños no pueden ver la muerte. Perdona el niño que no vaya a la iglesia, el niño que no vaya al entierro, el niño que no vaya al cementerio. Entonces, ¿el niño qué cree? ¿Que todos somos inmortales? Gracias, me encanta estar aquí, te quiero. Gracias, yo también te quiero a ti. Ya he escuchado más te quieros de tu parte que de muchas parejas y de la familia. Tú tienes la capacidad. El decir te quiero, hay una cosa que me gustó muchísimo, y en mi proceso de vida, entender cómo funcionaba mi mente. Porque yo a veces tenía esta capacidad de ser feliz y de estar alegre todo el día, cuando hay gente que es todo lo contrario. Entonces, me apunté a un curso que hacía Nazaret Castellano, que es una neurocientífica. ¿Estuvo aquí? ¿Ve? Si es que aquí ha estado todo el mundo, tío. Sí, estuvo aquí Nazaret. Es que si no vienen a tu podcast, no eres nadie. Lo tengo clarísimo. Qué bueno. Hubo unos años que es, o estás imputado o no eres nadie. Pues ahora es igual, o viene a tu podcast o no existe. Y entonces me apunté al curso de Nazaret y la admiro muchísimo porque me ha descubierto un mundo que es el cerebro. ¿Sabes? Entender cómo funciona mi mente me hace luchar contra mis pensamientos o contra mis malos rollos. Y una de las cosas que ella me enseña es que puede generar cortisona o citocina. ¿Sabes? Endorfina, que es la hormona de la felicidad. Cortisol. Cortisol. Eso, cortisona. Eso es para... Para bajarte la inflamación. Eso es. No, cortisol. La hormona del estrés. La científica, la neurocientífica. Eso, cortisol. Y cortisona es muy malo. Eso es cuando me operaron de las cuerdas vocales, me hincharon a cortisona. Bueno, total, que ella me enseñó que tú puedes generar o citocina o cortisol. Si tú dices te quiero, estás generando citocina, que es la hormona de la felicidad. Entonces pienso, de ti depende ofrecerle a la gente buen rollo o mal rollo. Digo, pues yo prefiero generar o citocina y que la gente que esté a mi alrededor sea feliz. Entonces yo le digo, te quiero a todo el mundo, ¿eh? Que mi hija me dice, mamá, por favor. Yo paro en un semáforo. Y viene el típico rumano que te limpia el cristal y yo le doy el dinero y le digo, te quiero. Y él me mira. Se asusta. Sí, y se queda así cogiendo. ¿Qué me ha dicho la loca esta? Y inmediatamente saca una sonrisa y me dice, ¿y yo? Y yo digo, fíjate qué bonito, le he generado o citocina. Entonces, qué fácil es decir te quiero. Y qué fácil es generar felicidad a tu alrededor. Es lo mismo que si te levantas y dices, qué asco, el día está nublado, está lloviendo, me tengo que duchar. Y es lo contrario. Yo me levanto y digo, qué bonito, estoy viva, estoy aquí, estoy sana, mi familia está bien. ¡Guau! Y ya está. Y entonces generó citocina y la vida es más bonita. Pero tú siempre has sido así. Al menos siempre has dado la imagen de ser una persona alegre, con mucha energía. Ahora soy más. Ahora que lo sé, soy más. Y entonces tú, la neuroplasticidad que me enseñó Nazaret, es que tú puedes cambiar tu patrón de pensamiento. Entonces, que eso es como un archivado de pensamiento. Entonces tú, el pensamiento negativo lo tienes ahí. Y si tienes mucho pensamiento negativo, constantemente te van a ir saliendo como un archivado. Entonces tú tienes la capacidad de decir, no, hoy es un día precioso, pero es que está lloviendo, pero hoy es un día precioso, pero es que te ha levantado pronto, pero es que es un día precioso. Entonces, por ejemplo, eso con las cosas tristes de la vida sucede igual. Yo puedo decirme, qué pena lo que me ha sucedido, que estoy tan joven y me he quedado viuda, he perdido el amor de mi vida. O puedo decirme, bueno, lo conocí, el universo me dio la oportunidad de volver a estar con él, de quererlo, de aparición en mi vida, me dejó amor. O todo lo contrario. Entonces yo tengo que machacar mi mente, esa neuroplasticidad, para tener pensamientos positivos. Y llega un momento, como el pensamiento son como camino, llega un momento que mi pensamiento va a ser el bueno, el positivo. Y decir, jo, qué bonito lo que he vivido con él, el amor que tuve, ¿no? Y entonces eso me genera ositosina. Y el ser feliz te lo tienes que currar, tío. Te tienes que currar ser feliz, porque te puedes currar. Hay muchas cosas para salir de ti. Es decir, el yo, tienes que salir del yo para meterte en el tú. O sea, yo, mi vida, yo, qué va a pasar de mí, yo, 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 qué pasé ahora, yo no. Tú, tú, tú. Yo me di cuenta que cuando te conviertes en una escalera, cuando das, cuando te pones al servicio de los demás, o sea, eso de si me miro, no soy nadie, pero si me comparo, soy Dios. Cuando te pones al servicio de ayudar a los demás, es tan bonito recibir amor de la gente. Y, por ejemplo, en mi obra, El humor de mi vida, lo que más me gusta es cuando me dicen gracias. Y se me abrazan, me dicen gracias, me has ayudado a despedir a mi padre, o he entendido el duelo de mi madre, que hacía 15 años que murió. Yo digo, pero, por Dios, ¿cómo hace 15 años que ha muerto la madre y todavía no la ha superado? Que vive en esa angustia, ¿no? Y cuando la gente sale de la obra, sale con ganas de vivir, y con ganas de decirle a su hijo te quiero, o a su pareja, y disfrutar el aquí y el ahora, y me dicen gracias, digo, que me pueden regalar más, no hay nada más bonito. Entonces, soy feliz. Y el te quiero no se desvirtúa, si se lo dices así a todo el mundo. Tenemos un concepto de amor equivocado. Cuando yo te... Cierra los ojos. Vale, piensa en el amor, dime las tres personas que tú más amas. No, porque es que eso... No, tú dime tu madre. Claro, mi madre. Mi padre, pero es que está mi hermana, están mis sobrinos. Ahí me pones ya en un brete desde el principio. Bueno, pues, vamos a meter a tus hermanos en uno, o a tu madre en otro. ¿Tienes pareja? No. Bueno, tu trabajo, por ejemplo. Ah, sí. Venga, cierra los ojos. Y piensa en el amor a tu madre. A que sí, es guau, ¿no? Vale. Ahora, cierra los ojos y piensa en el amor a tus hermanos. Guau. 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 Ahora, piensa en el amor a tu trabajo. Guau. ¿Te sientes diferente con alguno de ellos? Ya puede abrir los ojos. A que lo que has sentido, no juzgue el amor. Juzga lo que tú has sentido. ¿A qué era lo mismo? Es difícil, en mi caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos ejercicios conmigo no suelen funcionar bien. ¿Por qué? No tengo ni idea de por qué. Tengo algún tipo de resistencia, imagino. Pero, ¿sabes lo que sientes cuando sientes amor? ¿Lo notas? ¿Sabes identificarlo? Mira, a veces cuando me ha tratado algún psicólogo, me decía, ¿dónde sientes esto? Como que es un ejercicio habitual o que es relativamente común. ¿Dónde sientes amor? ¿Dónde sientes esto que me estás contando? No sabes identificarlo. No sabes identificar tus emociones. Para eso estamos los artistas. Para eso estamos los actores y los directores y los cantantes. Porque si tú no sabes identificar tus emociones, sí puedes verlo a través de una película o de un libro o en una canción. Entonces, los artistas estamos para crear o contar historias para darle sentido a los demás. Porque no te han enseñado a identificar lo que sientes. Yo me acuerdo cuando Ana era pequeña le compré un libro que era cuentos a través de las emociones. Yo le he leído un cuento y era la emoción del amor, la emoción de la tristeza. Y ella lloraba o ella se reía. Digo, es tan bonito y tan necesario identificar lo que sientes porque un pensamiento... Eso decía Nazaret, ¿no? No lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Primero sale la emoción y luego es el pensamiento. ¡Guau! Si tú no sabes identificar tu emoción, no sabes qué piensas. Lo que te quería decir con el amor es que cuando hay un amor, cuando tú sientes el amor, da igual a quién se lo das. Sabes sentir el amor y te doy el amor bondadoso. Da igual que sea el amor de un novio o el amor de un hermano o el amor a tu trabajo. El amor blanco, el amor incondicional, el amor puro. ¡Guau! Es como que te sacas de este nivel terrenal, ¿no? Yo creo que a la vida venimos a aprender a amar y a llevarnos amor. Cuando yo acompañé a Antonio, me senté en su cama y ahí estuve los días que estuvo él preparándose para viajar y cruzar el puente, como yo le digo. Y yo ahí me di cuenta que Antonio era un tío súper culto, era abogado, tenía su cargo en un ayuntamiento, tenía su iPhone, su Mercedes, sus gafas, su ordenador. Y cuando Antonio estaba ahí ya, que era la funda, el cuerpo, todo lo demás quedó afuera. Su puesto de trabajo, sus empleados, como él decía, es que dependen de mí. Ni su familia, ni su hija, nadie ya dependía de él. Él dependía de sí mismo y de cómo se estaba preparando para ese viaje y lo que se iba a llevar. Y eso que decía mi madre de la última camisa que te pone, esa no lleva bolsillo. O sea, es que lo estaba dejando todo y de hecho cuando se fue, dejó el móvil allí, el ordenador, lo tengo todo y yo lo miro y digo, ¿y ahora de esto de qué sirve? Son cosas, son cosas. Las cosas no tienen vida. Por eso a la gente le digo, cuando hay una mudanza o cuando tienen que, yo qué sé, un desahucio o la pérdida de un trabajo, que son cosas. Que eso no tienen vida, ¿qué más da esto? Esto de que puedes tú ponerle una emoción. Me decís, es que esto me lo regaló mi padre, pero es que eso da igual, porque la emoción que te lo regaló tu padre lo llevas aquí. Y si tú lo sientes, da igual, esto son cosas. Si tú piensas, un bolso, 3.000 euros, yo digo, ¿y este bolso, 3.000 euros, para qué lo necesito? Si mañana me voy, lo voy a dejar aquí. ¿Para qué quiero gastarme yo 3.000 euros en un bolso? Lo que realmente tengo que valorar es lo que me voy a llevar, y te lo llevas y lo llevas en el alma. Mi Antonio se llevó todo el amor del mundo, y el que me dejó a mí, que eso es lo que me mantiene flote. Entonces, yo quiero que la gente entienda que no podemos poner la felicidad en esto que me regaló mi padre, o en la casa donde me he criado. No, sino en las vivencias, en el amor, en lo que te llevas, en lo que dejas. Y eso se da, se regala, es gratis, es barato. El amor es barato, vamos a acabarlo. ¿Sabes? Yo te puedo decir, te quiero, y tú inconscientemente vas a decir, mira qué buen ruido tiene esta tía, y te voy a generar felicidad. Ahora yo me cruzo contigo y te digo, será gilipollas el tío este, y tú dices, y esta, la loca esta. Te voy a generar un mal rollo, te vas a ir para allá diciendo, mira tía lo que me ha dicho, yo no me merezco que me haya dicho esto, que he hecho yo para merecerme esto, y te estoy generando un mal rollo, que digo, por favor, yo quiero tener buen rollo y que todo a mi alrededor sea buen rollo. Porque por donde yo vaya, quiero encontrarme flores. ¿Me entiendes? Antonio era tu marido. Sí. Murió víctima de un cáncer. Sí. Ahora estoy leyendo un libro de una enfermera que trabajó en paliativos, lo tengo pendiente de lectura, en el que recoge las cinco razones principales por las que las personas, o de las que... ¿Mueren bien o mueren mal? Sí. ¿Cuáles son las razones por las que se arrepienten, o sea, las cosas de las que se arrepienten de no haber hecho? Yo soy embajadora de paliativos. Ajá. Porque a mí me ayudó muchísimo paliativos. ¡Guau! Son seres de luz. Porque cuando la doctora nos dijo, hasta aquí llega la ciencia, lo siento, pero ¿sabes cómo si fuera un desahucio? Tienes que abandonar tu cuerpo. En ese momento yo me sentí muy perdida. Y yo digo, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, te enseñan a luchar. Tú dices, venga, tienes un cáncer, pero venga, vamos a oncología, vamos, venga, quimio, que no te caiga el ánimo, venga, te porto, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando te dicen, vete a tu casa y prepararos para morir. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y cómo nos preparamos para eso? A mí me han enseñado otro tipo de alumbramiento. Por ejemplo, a mí me dijeron, estás embarazada, vas a dar a luz una vida. Y yo, ah, qué guay, qué bien, todo en una fiesta. Fantástico. Venga, prepárate para este alumbramiento. Ve a clase de preparación al parto. Que he ido más clase de preparación al parto que al instituto, ya te lo digo. Que venga, vamos a leer libro, libro de cómo ser madre primeriza. Ay, venga, prepárate. Ay, tú no vas a dormir cuando tenga la niña. Toda la sociedad te prepara. Felicidades, enhorabuena. Comprá la cunita y tal. Pero cuando te dicen que te tienes que preparar para el otro alumbramiento, ¿a mí quién me dice qué tengo que hacer? ¿A qué clase tengo que ir? ¿Quién me tienes que ayudar? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Cómo le ayudo? Vale, ya la ciencia se acabó. Pero este hombre, este hombre tiene que atravesar el desierto y ¿quién le ayuda? ¿Sabes? A ti te dicen, a ti te dicen, hay psicólogos. Psicólogos para prepararte. Y entonces piensa, hostia, estoy mal, voy a acabar loca, voy a necesitar mucha ayuda, no voy a poder soportar algo que teóricamente 8.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra vamos a enfrentarnos a eso y todos vamos a acabar locos, todos vamos a necesitar psicólogos. mi madre que enterró a cinco hermanos, a sus padres, a todos sus amigos, necesitó psicólogos para enfrentarse a algo que es lo normal, lo normal que yo he sido, lo que dice la ley de vida, ¿no? Me fui para casa y yo decía, ¿y ahora qué hago? Tienes que ir al médico de cabecera. Fui al médico de cabecera, estábamos en pandemia, una distancia de un metro y medio y yo, para mí, era el amor de mi vida, se iba a morir. Y ahora, yo era paspadilla y estaba haciendo el coztalent y el programa de Telecinco y yo soy graciosa porque soy humorista, o sea, tenía que seguir siendo graciosa y tenía el alma rota. ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a esto? ¿Cómo puedo hacer reír cuando lo único que quiero es llorar? Fui al médico de cabecera y la chavala desde la recepción, o admisión, me dice desde un metro y medio, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Una obra que había con un taladro y yo decía, voy a decir aquí a gritos pelados, mi marido se está muriendo y me han dicho que venga aquí a buscar paliativos. Me metí en el coche a llorar, sola, lloraba, lloraba, lloraba y ahora me quedé en el coche y yo, venga, paspadilla, venga. Ve para allá que es Antonio el que se está muriendo, no tú. Es Antonio el que se tiene que enfrentar esto. Tú tienes que ayudarle, tienes que salir del yo para meterte en el tú. Ve para allá. Volví al ambulatorio y le dije, ¿soy paspadilla? Mi marido se está muriendo porque claro, me daba miedo la prensa del corazón cómo iba a tratar todo esto. De hecho, nadie se enteró y se lo oculté a todo el mundo por protegerlo a él porque sé cómo es este tipo de prensa. Entonces, me dijeron, los paliativos se van a poner en contacto contigo. Vale, gracias. Y ahora yo, madre mía, cuando llegue lo de paliativo. Fíjate, me cuentan lo de paliativo que normalmente no quieren que la gente aparque delante de su puerta. Entonces, le dice, por favor, puedes aparcar dos calles más para allá y venir andando porque si no todo el barrio se va a enterar que mi marido se está muriendo. Y tú en aquel momento trabajabas en un programa que se dedicaba a este tipo de prensa. Sí. ¿Y sabían de tu situación? Nadie. ¿Y tú estabas giñada de que ellos se enterasen porque ahí no... Todos, que se enteraran todos. No perdonan a nadie. Que se enteraran todos porque Antonio tenía derecho a morir como él quisiera, ¿sabes? Y a pasear por la calle pues en las circunstancias en las que él podía andar o como pudiera estar porque tenía que pasear, teníamos que ir al oncólogo, teníamos que ir al médico, teníamos... Yo lo oculté. Y perdona, Paz, ¿y cuando en ese programa cubríais la muerte o la enfermedad de otras personas? Yo pensaba, claro, yo hablaba con mi corazón. Hay gente que no entendía las cosas que yo decía pero yo sabía a lo que yo me estaba enfrentando y a lo que se estaba enfrentando el famoso que él había hecho. Pero me refiero que empatizabas más con las familias de las que tenías que hablar en aquel momento. Claro, lo que pasa es que... No sé cómo lo gestionaba. Pues mira, lo que pasa es que yo estaba en un proceso de soltar. Entonces, de agradecimiento y de soltar. Lo que te quería decir, paliativo, perdona, que para terminar, cuando llegan los de paliativo llegan a casa y entonces se preocupan por ti, se preocupan por todo tu entorno y se preocupan sobre todo por el familiar. Te enseñan cómo gestionarlo y te enseñan y te preparan para ayudarle a él porque eres tú quien pone la morfina. porque descubres ahí que hay unas carencias muy gordas profesionales, que es que no hay paliativo, por ejemplo, para los fines de semana, para la noche, te derivan a alguien porque lo que dicen los paliativos es que ellos ayudan, el médico ayuda a salvar vida, está preparado para salvar vida, pero no está preparado para ayudar a morir. Por ejemplo, los paliativos infantiles que también los niños mueren y necesitan ayuda paliativa. El tratamiento o la medicina que se le pone a un niño de paliativo no es lo mismo que se le pone a un niño para otro tipo de enfermedades, entonces son médicos especializados en ayudar a morir. Y el médico, según dice el paliativo, yo que soy muy amiga ahora de Enric Benito, que es el que trajo la unidad de paliativo a España cuando en España no había, por eso es un ser que lo amo, que lo quiero muchísimo, que ha hecho un corto que está nominado a todos los premios porque él ha ayudado a miles de personas a morir, que ya te daré el teléfono me parece que lo debería de traer. Él, una de las cosas que dice es que el médico no se estudia para ayudar a morir. Entonces, cuando llegue a los paliativos tú notas mucha paz. Y como necesitan ayuda, pues yo quiero ser embajadora y yo quiero hablar de paliativo y que la gente deje de tenerle miedo a paliativos porque paliativos te ayudan. No hay que temerle porque la muerte llega. Por mucho que tú le temas, la muerte llega. Esto es como tú estás en la playa y tú dices, está llegando el sol, se está bajando y está llegando la sombra. Voy a subir la toalla para que el solecito todavía esté aquí y mueve la toalla y el sol otra vez a las 5 de la tarde aquí, a las 7 aquí, a las 8 aquí, pero la sombra te llega. O sea, tarde o temprano la sombra nos va a llegar. Por eso no da tanto miedo la muerte porque al fin sabes que te tienes que enfrentar a ella y como en esta sociedad parece que hacemos así, ¿sabes? Como los monos que cierran los ojos. ¿Vale? Escóndela, métela debajo del sofá, pero te vas a encontrar y no solo con la tuya, sino con la de todo tu entorno porque dentro de esos 8.000 millones de personas dentro de 80 años no habremos ninguna y entonces te tienes que preparar. Da igual que tengas 20 años, da igual que tengas 40 porque luego no sabes gestionarla. Cuando te toca tan cerca no sabes gestionarla y te da vuelta la cabeza. Todos vivimos en Eurodisney hasta que la vida hace y te ríe el ostión, ¿no? Entonces, esa es mi misión. Mi misión es ayudar a que la gente se prepare. Me llaman doctor muerte, pero no me importa la doctora muerte. No me importa porque pienso que tarde o temprano habrá más gente como yo. Habrá gente que hable de este tema con naturalidad porque antiguamente se hablaba. Yo amortajé a mi abuela con 14 años y mis abuelos se han amortajado y se han velado en casa. Ahora el tanatorio los niños no pueden ver la muerte. Perdona el niño que no vaya a la iglesia, el niño que no vaya al entierro, el niño que no vaya al cementerio. Entonces, el niño que cree que todos somos inmortales cuando el niño se muere el abuelo su padre ¿qué le pasa a ese niño? No está preparado para vivir y si tú no te preparas para vivir, si no te preparas para morir, ¿cómo te vas a preparar para vivir? ¿Cómo vas a vivir el aquí y el ahora si no eres consciente que mañana ya no estás? Por eso hago el programa de Te Falta Un Viaje. Cuando digo Te Falta Un Viaje la gente cree que es un destino. Digo, ¿qué viaje te falta? La gente dice yo quiero ir a Nueva York, quiero ir a Bravora, a México. Digo, no, el viaje, no el destino, el viaje. Prepararte para la vida y prepararte para la muerte y depende de qué cultura se vive totalmente diferente, Ale. Es increíble. Hemos estado en Ghana, ¿sabes dónde estaban los memes que iban con el ataúd y bailaban? Sí, sí, sí. Pues hemos estado allí y hemos ido a un entierro. ¡Buah! Si tú supieras lo que era aquello, la gente lloraba. ¿Y viste aquello? Que iban con el ataúd bailando. Sí, 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 sí. Yo he bailado con ellos. Yo he oído todo el mundo y tú dices, pero claro, lo ves desde afuera y ves la frivolidad de ¡ay, qué gente más rara! Bailan en un entierro. La gente no entiende y luego cuando estás allí ves que tienen tristeza porque se ha muerto su padre o su hermano o quien sea, pero allí celebran la vida que ha tenido ese padre o ese amigo y tú dices, es que ha tenido una vida bastante buena o bonita, ¿sabes? Entonces celebran el tiempo que estuvo aquí y vamos a hacer una fiesta porque se merece o vamos a brindar porque se merece lo que yo hice con mi Antonio. Cuando terminó y Antonio ya descansó, yo cogí la copa, abrí una botella de Mochandón con todos mis amigos y digo, vamos a brindar por Antonio por la vida tan bonita que ha tenido porque es eso, la vida es eso. La vida es lo que hemos vivido, no lo que nos queda por vivir. Yo qué sé lo que le esperaba a mi Antonio. Pensamos que era una vida ideal porque como nos montamos un futuro que son cábalas ideal, pero eso es mentira, no existe. El futuro no existe. Yo soy lo que pensé ayer, pero yo no sé y mañana seré lo que pienso hoy. Yo qué sé lo que seré mañana, no lo sé, es mentira, es una afición. Entonces hay que disfrutar la vida que ha tenido y entonces en Gana la música a tu mente y ven ese momentazo aparte que los ataúdes, bueno, yo es que digo ataúdes porque soy de Cádiz, ataúdes, ¿no? Sí. Los ataúdes que mi hija dice a mamá, sí, ese ataúde, ataúdes que son maravillosos, llenos de color, se supone que es algo que al muerto le gustaba mucho, o sea, si, por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te gusta? ¿Un micrófono? Por ejemplo. Vale, pues entonces tu ataúd sería un micrófono y el mío sería un pito de carnaval, de Cádiz. Entonces cuando tú ves eso, el colorido, la gente vestida y con música y todo el mundo bailando y llorando, pues claro, porque se siente triste, pero alegrado de que la vida que ha tenido ha sido muy bonita. ¿Tú sabes la gente que se mueren a los 30 años y la entierran a los 80? Yo no quiero morirme a los 30 años y que me entierren a los 80. Yo quiero... Gente que se pierde la vida, ¿no? Claro, que ya viven amargaos y que piensan que la vida, empiezan con esas ideas de que la vida tiene que ser más fantástica de la que tiene, que se le olvida que está viviendo, tío. Y que para que te entierren a los 80, no aquello. Si yo muero a los 30, que me entierren a los 30. Tú sabes el mejor funeral que he visto yo. Me habló del cómico Felipe Mateos, pero yo ya había visto aquel vídeo. Es un vídeo que se hizo viral en Irlanda, en el que la persona que iba a morir antes de... o que murió en ese momento, antes de su fallecimiento, le dijo a sus seres queridos quiero que cuando me estén bajando a la tumba que pongáis esta grabación. Y pusieron la grabación y la grabación es ¿eh? ¿Estáis ahí? ¿Eh? ¿Podéis sacarme de aquí? ¿A dónde me lleváis? ¿Qué estáis haciendo? O sea, para que veas que es cierto que cada uno puede tomarse y gestionar el que eso vaya a pasar a su manera. Yo tengo ya todo mi entierro, todo lo tengo ya organizado. De hecho, es bueno hablarlo porque hay que perderle el miedo a eso que va a suceder. Si tú le pierdes el miedo a la muerte y tú le quitas el rollo ese que te dicen de ¡ay, qué marfario! No hable de estas cosas que era lo único que te dicen ¡ay, hija, por Dios no hable de muerte! ¡Qué marfario! Eso es como ¿qué pasa? ¿Que no existe? ¿Tú crees que si yo no hablo de Kiko Rivera no va a existir? ¿Va a existir? Pues claro que va a existir y va a sacar discos. O sea, que el mundo porque tú no lo hables no quiere decir que no exista. Entonces, es bueno y yo le he dicho a mi hija Ana, yo quiero una cabargada. Mentirro en las carrozas y a mí que me lleven delante como si yo fuera la reina de las fiestas y todo el mundo bailando y cantando hasta el cementerio y luego lo voy a dejar todo pagado. Voy a invitar a todos los que han sido importantes en mi vida desde que yo nací hasta el último día que a lo mejor mañana ¿sabes? Y ya está y yo le digo a mi hija gorda que yo he vivido muy bien la vida que no necesito más que lo más bonito como tú dices la de paliativo que las cosas que se te quedan cuando te enfrentas a tu muerte una de las cosas que dicen que se te queda es no haber hecho lo que tenías que dejar asuntos pendientes ¿sabes? Que eso es lo peor de la vejez lo peor de la vejez no haber hecho lo que tú tenías que de lo que querías haber hecho ya llega el cartel de no hay salida y ya no hay tiempo se te acabó el tiempo ¿no? Entonces tú dices yo no voy a dejar de hacer algo que quiero hacer porque como no sé si será mañana ¿sabes? Entonces hoy le digo a Ana puedes llorar porque me eches de menos pero si lloras llora de amor y llora de agradecimiento y llora diciendo ole que tuve esta madre y ole todo lo que viví con ella pero porque yo me haya ido no llores no porque yo sé que eso va a suceder y lo que yo he tenido en mi vida es maravillosa yo tengo una vida muy bonita con mis palos con mis cosas pero he tenido una vida fantástica y no he tenido una vida fácil como nadie el que no tiene una cruz ahora están haciendo nadie tiene una vida fácil porque pensamos que esas cosas nos pasan a nosotros a todo el mundo todo el mundo se va a enfrentar a las mismas tragedias unas más grandes otras más fuertes unas antes otros después pero todo el mundo se va a enfrentar a esos problemas por eso cuando yo hablo de duelo que estoy dando conferencia con mentes expertas hablo del duelo como pérdida porque el duelo es perder algo que amas y todo lo que amas es una pérdida si no la tienes y todos pasamos por la misma rueda de emociones que lleva un duelo da igual que te haya dejado tu marido o que te divorcie o que tu hijo se emancipe ¿sabes? que se vaya tu hijo de casa siente la misma tristeza la misma angustia la misma alegría la misma tristeza el mismo proceso de un duelo la misma rabia hay que ver niños es chico lo que yo le he dado hay que ver su madre ahora se va de casa el gasón y no me llama o sea exactamente lo mismo cuando te divorcias hostia nunca sabes si tienes que darle el pésame o felicitarlo tienes que esperar primero que te hablen de cómo ha sido ese divorcio ¿sabes? pero pasamos por el mismo proceso del duelo y la gente creemos que el duelo solo es la muerte y el duelo es una pérdida y tenemos que entender las emociones tú vas a tener que conocerte tienes que empezar a trabajar eso porque si no ¿cómo vas a gestionar lo que te está sucediendo? a veces pensamos que tú te estás separando y dices tú estás triste llorando y el otro está que se lo tira todo ¿sabes? y es que las dos cosas es el proceso o no tienes el soce para ruido ni la picha para peso o te lo tira todo y los dos están dentro de los mismos baremos de emociones y tú dices hay que ver cómo está el gachón que se lo está pasando bien y yo estoy llorando otro día bueno estamos los dos en el mismo proceso lo que pasa es que tú estás ahora mismo en la tristeza y yo estoy en la euforia no, no y es que yo luego estaré en la tristeza y luego tú vas a estar en la euforia cada uno tiene su evolución pero todos vamos a pasar por el mismo sitio mira yo cuando la gente habla conmigo intento prestar atención a todo y quedarme con algo si me llama la atención o si se me enciende un piloto me ha pasado porque en esta respuesta que me has dado hablando de la aceptación y de soltar y de dejar cosas atrás y de estar en paz con uno mismo has mencionado que estabas en God Talent y en otro programa en Telecinco cuyo nombre parece que de forma deliberada has preferido no decir bueno estuve 14 años he estado casi media vida allí pero precisamente y en cambio no mencionas el nombre no, yo que sé he hecho muchos programas en Telecinco he hecho yo no reniego de haber hecho Sálvame yo soy lo que soy a todo lo que he vivido hay cosas que he aprendido y hay cosas que ya tengo claro que no quiero volver a vivir pero como en todos los programas en todos los trabajos hay cosas que tú dices y además yo creo que no somos las mismas yo no soy la misma de cuando entré hace 14 años allí venía con un tipo de manera de ver la vida y luego las circunstancias de mi destino pues me cambiaron y yo ahora mismo tengo claro que yo quiero calma en mi vida que para mí la felicidad es tener calma y era un programa bueno pues donde ya se sabe donde se gritaba y eso era lo normal ahora a mí no me gustaría tener un programa así pero porque yo estoy en otro momento de mi vida o sea a mí me gustará el programa que estoy haciendo de Te falta un viaje porque combina las tres cosas que a mí me gusta que es aprender viajar y estar con mi hija que eso es un regalazo del universo y ahora mismo estoy en ese tipo de programas a lo mejor dentro de unos años estaré en otro uno de política no no te digo porque me da la sensación de que el que no hayas dicho el nombre significa que hay algo por cerrar no no yo no yo no yo he cerrado yo sí que he cerrado tapa no yo sí he cerrado tapa yo siempre y con agradecimiento de verdad a todos le doy las gracias a la cadena y a mis compañeros a todos le deseo que todos vayan muy bien y que busquen su camino y que yo creo que todo proceso tiene reinventarse sí y eso es lo que hice cuando salí de Sálvame digo ahora me tengo que reinventar y tengo que que buscarme donde quiero estar y como quiero estar ¿no? y eso lo hice cuando hice Genio Figura cuando salí de Aladina cuando salí de El Crónica yo qué sé es que ten en cuenta mira yo empiezo en Genio Figura contando chistes luego me meto en El Crónica y soy como más cómica hago Aladina y soy actriz o sea yo voy reinventándome y voy apartando no sigo pensando ay que lo que me pasó en El Crónica o lo que viví en Aladina no yo vivo y avanzo no pero es simplemente porque no has mencionado el nombre porque a ti te salta la alerta pero vamos no porque has dicho tengo talent y en un programa de Telecinco pero yo qué sé después he hecho muchos programas no en Telecinco trabajando en Telecinco Déjate Querer que también hice Déjate Querer ay cómo se llamaba el que era un concurso fíjate se me ha olvidado el nombre y todo me resbala o sea hace poco me resbala no yo sigo trabajando en Telecinco ningún problema vale y ahora el programa que estás haciendo también es para Telecinco sí para cuatro es para cuatro para cuatro Mediaset sí sí y lo haces con tu hija sí es una mezcla entre programa de viaje reality porque viajo con ella pero lo que más me gusta de viajar con ella es ella es influencer ella tiene mucho movimiento en las redes y yo quería que ella siempre se lo he dicho desde muy pequeña viajaba siempre conmigo y le decía Ana que el mundo real no es este esto es una burbuja maravillosa que nos hemos montado pero que el 90% del mundo no vive así yo necesito que tú lo veas para que tú valores realmente lo que es importante y que salga de esa rueda de correr de que tienes que ser perfecta y de que tienes que dar lo que los demás quieren sal de ahí y quiero que tú lo muestres al mundo a través de tu mirada una mujer empoderada con 26 años influencer y yo voy a dar mi visión de mi vida con 54 años y con mis heridas y mis cicatrices y entonces vamos a buscar otro tipo de mujeres vamos a conocer otras mujeres en otras culturas como piensan ellas y cuál es la esencia de la vida y como las dos estamos en este proceso de búsqueda personal vamos a ver vamos a mostrar que se puede vivir de otra manera la vida y la muerte y que tú elijas la que tú quieras pero oye que todas son buenas o todas son malas que en este país parece que tu opinión es una verdad y tu opinión no es una verdad es tu opinión y mi vida y somos conductistas o sea nuestras costumbres nuestra educación nos marca esas creencias que tenemos ni es bueno ni es malo ¿sabes? y tú puedes tener una opinión diferente a como yo veo la vida pero no por eso me tienes que cancelar la cultura de la cancelación que yo sé de lo que es eso porque lo he sufrido ¿no? y porque parece ahora tú lo has sufrido a ti te han cancelado hombre a mí me despidieron o sea yo lo tengo clarísimo pues no lo sé por la cultura de la cancelación porque o estás con ellos o estás contra ellos no pero quiero decir la cultura de la cancelación normalmente es algo que quienes te cancelan pueden argumentar de algún modo pues ya está es que hiciste estas bromas yo hice un un vídeo directo con María del Monte y con y Gartuburu hablando de que en aquel momento era diciembre toda mi familia todos teníamos las vacunas puestas y todos teníamos el COVID yo lo cogí ya por segunda vez y entonces yo dije por favor tener cuidado porque aunque estéis vacunados nos infectamos y María del Monte dice pero tú tienes la vacuna digo sí pero que te pones la vacuna y da igual la vacuna no sirve para nada en la infección en que te volvieras cogieron editaron el vídeo y la gente que lo ha visto entero te lo puede decir lo he explicado por activo y por pasiva en todos los programas yo estaba hablando de que la reinfección de hecho después todo el mundo se infectó pero yo fui de las primeras en esa segunda tanda y se quedaron con eso paspadilla antivacunas y lo he dicho 80 millones de veces yo no soy antivacunas yo no estoy en contra de vacunas de hecho tengo todas las vacunas puestas me he ido a viajar por el mundo y ahora mismo tengo más sordado que la legión o sea yo no soy antivacunas yo lo que quería decir en ese momento es señores tener cuidado porque con la vacuna también te infecta y yo durante toda la conversación dije la vacuna del COVID sirve para que no bueno sirve yo no lo sé lo que decían los expertos pues yo no lo he estudiado pero decían siempre que evitaba el que te pusieran muy grave pero yo lo que estaba hablando era de señores con vacuna porque en aquel momento la gente iba a los bares a la fiesta y tal era navidad y que de hecho mucha gente que a mí me acosó se le vieron en fiesta sin mascarilla y sin nada o sea famosos te acosaron sí claro claro de hecho lo que a mí me sucede es eso yo explico en el programa señores yo no soy antivacunas yo no estoy en contra de la vacuna yo lo que digo es que en ese momento era un tema muy serio era un tema muy serio donde había fallecido mucha gente y yo no quería crear esta historia entonces se creó hasta el punto de que yo un momento dije no quiero no tengo nada más que decir es que no tengo nada más que decir es que ya lo he explicado cuando tú ya explicas por activa y por pasiva lo mismo una y otra vez es que ya no tienes nada que decir y cuando ya no tienes nada que decir ¿qué hacemos? y de hecho me pasó factura claro que sí luego el tiempo puso las cosas en su sitio y aquí estamos ¿te pasó factura en qué sentido? hombre porque a mí me despidieron de Mediaset de Mediaset claro me despidieron yo no sé si eso tuvo algo que ver pero fue efecto secundario me imagino no lo sé no lo sé porque nunca lo sé ni lo quiero saber ni me da igual pero evidentemente eso sucedió y entonces hay que tener mucho cuidado con que una opinión no es una verdad y todo el mundo se cree que es juez y que puede en el nombre de su verdad atacarte y entonces tú dices perdona es que has cogido una manzana con la mano y no te la has lavado y no has pensado en la gente que está pasando hambre en el mundo y tú quién eres cariño mío tú quién eres para cancelar y disparar de esa manera y las redes tienen ese peligro pero también te digo que lo que existe en las redes solo interesa al que lo busca me refiero si tú eres de una empresa yo qué sé Leche Pascual ¿cómo están las acciones de Leche Pascual? si no te interesa no lo busca o sea no existe en las redes solo existe lo que tú buscas ¿y cómo te acosaron? dices que o sea entiendo el público en general me imagino que en redes pero la gente famosa que dices que luego las veía también por redes por todo por todo sí porque bueno pero tú has visto que hay muchos famosos que sufren la cancelación sobre todo cuando no es verdad digo oye que si es verdad lo asumo ¿me entiendes? yo digo lo he dicho yo lo tengo de hierro yo lo asumo pero es que no era verdad bueno la última vez ya lo expliqué con Pablo Motón en el hormiguero así es que donde voy lo explico donde voy lo explico ya has hablado mucho de esto sí mucho mucho pero ahí sigue saliendo Paspadilla antivacuna digo bueno vale pasará el COVID 20 años después y seré la antivacuna y porque en las redes y la prensa que tenemos sacan muchas cosas por ejemplo siempre dice Paspadilla viuda que se le murió el marido y digo y otra vez como si yo no me hubiera enterado o sea vuelven a sacar lo mismo vuelven a sacar la cosa pero también porque tú ahora si hablas del duelo no pero da igual los cliques salen salen es que es lo que vende mira es muy gracioso hago tiktok yo soy tiktoker y hago un tiktok de comer pipa y bromeo y digo soy adicta a las pipas bueno el titular es Paspadilla nos habla de su adición hostia digo que soy adicta que y entro y en las pipas han hecho eso literalmente sí 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 Paspadilla nos habla de su adicción sin pelo y señales y tú dices hostia cual es o mi hija que habla de que ha ido al psicólogo y la hija de Paspadilla habla de su enfermedad mental digo hostia que la pasa mía entonces entro y es que la gorda dice que ha ido al psicólogo porque ha tenido ansiedad digo pues ya está está enferma mentalmente es así entonces te digo ya que a mí no me afecta nada de esto es tremendo vamos a acabar como me contó el filósofo David Pastor Vico que estuvo una década en México y me contó que allí los titulares son del tipo pues alguien muere degollado y el titular es perdió la cabeza esta persona perdió la cabeza o algo así o sea cosas así como sarcasmos y juegos de palabras con verdaderas tragedias y aquí vamos por ese camino porque de lo que estás hablando es directamente de convertir en tragedias cosas prosaicas no no y Paspadilla gravemente enferma si eso lo he leído yo hostia un cáncer gravemente ¿por qué? pues que entra adentro y es que me ha picado una avispa y me han tenido que poner por ejemplo urbasón porque como yo lo cuento todo digo ay sí mira la avispa mira la mano pero es que lo estás diciendo sabes lo que pienso que el programa en el que tú estabas hacía eso sí hostia que tiene que ser una sensación rara ahora no sé cómo decirlo como de y yo puse un granito de arena en esta mierda en la que estamos ahora no sé te pregunto yo pienso que hay un público al que va dirigido esto es consumo esto es consumo yo no puedo culpar al público porque decida ver lo que quiera ver yo quién soy para eso yo cómo voy a culpar a una empresa que haga lo que hace cada uno yo soy una trabajadora y a mí me contratan para hacer un trabajo y yo intento hacer y procuro hacer la mejor manera y yo pido perdón si alguna vez hice daño que creo que sí que evidentemente porque estás ahí y al final pero intenté hacer hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía y es verdad que cuando no te va el universo te echa y yo estaba muy incómoda durante mucho tiempo estuve muy incómoda porque no era con mi filosofía la insula si tú no sigues lo que te dice tu insula al final pasa factura hombre de hecho no es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros tu marido se está muriendo y no contarlo por miedo a ver qué me vais a hacer si lo cuento no porque por eso por él protegerlo a él protegerlo a él no de ellos de todos no eran con ellos era todo o sea yo soy una persona popular y yo he aprendido que hay ciertas cosas que ya no puedo hacer la gente se baña en pelota en la playa pues yo no no pasa nada hay un sacrificio tú dices me compensa esto y rechazo otra pues ya está pues pierdo estas cosas que me gustan eso es lo que hay y no pasa nada lo que sí es verdad que ahora le hago caso a mi insula pero te digo que quiero estar donde la insula la insula es lo que te identifica con tu yo interior tu personalidad es una cosa que tenemos en el cerebro la insula perdona es que como estoy tan friki claro yo no sabía digo a lo mejor es un ejercicio tú te haces una insula con lo que típico ejercicio de psicoterapia te haces una insula te haces una digo qué nombre tan pretencioso la isla es lo que identifica tu yo tu yo interior le pasa a los niños hasta los 5 o 6 años los niños no saben verse reflejado piensan que que pertenece también como a la madre y luego ya tiene su personalidad y ya se va independizando entonces si tú llevas una vida contraria a lo que realmente eres te pasa factura por eso dice que las depresiones la ansiedad y todo eso o sea tú no puedes ser lo que no eres ¿sabes? no puedes porque al final entra en esa en esa lucha interna entonces yo tengo claro que hay cosas que ahora por mi forma de vivir la vida ya no estoy en esa línea pero en muchas cosas ¿no? en la vida entonces yo ya he aprendido esto no esto no esto sí esto sí hacia allá voy ¿sabes? ahora estoy en otra línea y el que me entienda bien y el que no me entienda pues lo siento pero esta es mi vida ¿qué es lo que no entiende la gente? no que yo entiendo que estoy en un mundo que hablo mucho del amor de la generosidad de la compasión porque soy de las que pienso que hay que tener compasión a todo el mundo y que la gente no es que haga las cosas porque porque tenga maldad sino porque la han enseñado o no sabe hacerla de otra manera entonces sí que hay que perdonar y que hay que tener compasión y pensar que esa persona no ha sabido hacer lo mejor no que que quiera hacerte daño y entonces yo estoy en esta onda de amor y de compasión y yo entiendo que hay gente que le choque mucho ¿no? de que a partir del amor pues yo soy así lo siento pero a lo mejor que le choca mucho ¿por qué? porque habías estado en este programa digo porque a lo mejor es un ejercicio compensatorio en realidad yo lo puedo entender yo intentaba estar ahí pero mostrarme el humor que es mi forma de vida es que era mi amor y y es que yo soy así y durante mucho tiempo pensé que tenía que estar ¿sabes? porque bueno hay que compensar ¿sabes? luego me di cuenta que ya sobraba entonces qué bien ya no tengo que estar ahí ¿y volverías a hacer algo así? no en la vida ¿por mucho dinero que te pongan por dentro? no porque ya no necesito dinero ya no necesito nada ya si algo he aprendido en que se necesita muy poco para ser feliz y y yo hay cosas que pero vamos me imagino que que a mucha gente le pasará eso ¿no? esos cambios profundos de pues yo no aguantaría esto en mi matrimonio yo no querría tener una amiga así ¿no? es que ya lo sabes ¿no? que hay cosas que te hacen daño y ya no lo quieres ni quiero hacer daño ni quiero que me hagan daño estuvo aquí Andrea Quintero la hija de Jesús Quintero y también yo amaba mucho a mi Jesús lo amaba con locura lo pasé muy mal lo pasé mal como cuando murió chiquito muy mal muy mal por lo que se hacía muy mal porque yo amaba siempre y yo a Jesús Quintero también lo amaba y lo respetaba y lo admiraba y claro hay cosas que que te duele el alma ¿y tú estabas allí? ¿cuándo pasaban estas cosas? claro optaba por el silencio pero muy duro ver a una persona que que lo considerabas uno de los un genio por ejemplo lo de chiquito un genio admirado por todo el mundo y porque ha muerto tenemos que tratarle mal pues yo no lo entendía no lo entendía y sobre todo dos personas que no han participado de nada porque hay otros protagonistas de la crónica rosa que se han prestado ese juego en algún momento yo creo que eso era antes ya no hay esa diferencia no no ya no se diferencia creo eh si vendes vende y sabes cómo vende pues si tú hablan de tu noticia y al día siguiente sube la audiencia pues vende pues ya está a por ti porque esto es un negocio que somos números somos cifras yo entendía que yo era un número y un objeto en el sentido de muñeco en la tele tú sabes cuando haces una serie y te dicen muñeco número uno el cámara uno al muñeco uno cámara número dos muñeco tres es muy gracioso yo me acerco a los cámaras en la serie son muñecos sí sí muñeco y yo le digo al cámara quien me lleva a mí que muñeco lleva el tres yo entonces somos objetos muñecos claro somos personajes y entonces yo soy un personaje yo lo tengo muy claro y mi manager es un vendedor de personajes y vende un producto yo soy un producto entonces tú tienes que o tienes que diferenciarte del producto porque si no te vuelve loca el personaje te come ¿sabes? y tú dices el personaje ¿dónde está el personaje y dónde está la persona? ¿no? entonces si tú te dejas llevar por el personaje te vuelve majareta hay mucha gente que le han comido el personaje mucho mucho que no se quitan la careta fíjate hay tanta la careta la careta en latín no sé si era actor ¿no? o máscara o máscara eso máscara máscara el actor máscara te colocas una máscara y hay gente que llega tanto tiempo la máscara que se convierte en su cara y ya no sabes quién es el personaje ni quién es la persona y tú dices bueno venga ¿tú tuviste miedo de que te pasase eso en algún momento? ¿sabes qué pasa? que yo tengo una vida muy rica afuera entonces yo tenía claro que eso era mi trabajo mi mono de siempre sí yo me pongo faena me subo al escenario yo soy la artista en el escenario cuando me bajo soy maripá y mi mundo es muy maripá y me rodeo de gente que no está nada en el mundo del artisteo ¿por qué? porque eso no es real porque eso es como si tú eres médico y todo tu entorno es médico y que te llevas el quirófano a casa y tú estás tordeado a comiendo y estás operando tío no no es salud no es salud y cuando pasaban cosas como las de las de chiquito y Jesús tú fuera de cámaras intentabas frenarlo claro muchas veces por favor no ya no te da pena verla llorar por favor no podemos tratar otra cosa anda ya por favor pero como todos los trabajos me imagino tú ves un jefe que trata mal a alguien y tú dices por favor digo yo me imagino todo el mundo hace lo mismo el problema de mi trabajo es que era público pero me imagino que todos los trabajos cuecen abajo eso dicen tú alguna vez has tenido que interceder por otro trabajador estábamos hablando ya de protagonistas de noticias ¿te has visto alguna del programa? sí hace mucho tiempo pero pero me refiero fuera de cámaras ¿eh? como pasan pues en redacciones o en lo que tú decías en muchos trabajos que ves que tratan mal a alguien no sé si sí 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 que ya te lo he dicho antes de haber tenido que decir oye este trabajador no hablo de este puede ser en cualquier otro programa en cualquier otro trabajo que hayas tenido si alguna vez has tenido que plantarte no hace falta ni que me digas nombres ni sí sí claro que sí o si no bueno pues sí claro que sí ¿y cómo ha salido eso? pues ¿te escuchan o no te escuchan? lo importante es que tú estés bien ¿sabes? y que no te pases factura a nivel anímico a nivel personal ¿sabes? como cuando tú vas a un trabajo que tú ves cosas que no te gustan si te está pasando factura es complicado pero la presión siempre hay en los trabajos ¿y a ti te pasas factura? emocionalmente claro claro a todos a todos es a todos a todos ¿y cómo lidiaste con ello? cada uno como pueda cada uno lo suyo pues yo tenía mi mundo entonces cuando llegas a tu casa y tu vida es estable y está bien pues entonces uff te relajas y sacas tensiones hace un tiempo hablé con Rafael Santandreu ay muy amigo mío lo quiero con locura pero y te trató él me ayudó mucho porque también había noticias él me ayudó mucho el psicólogo de Paz Padilla él pues lo contacté como contigo por Instagram y le dije mira he visto todos tus vídeos me encanta y necesito ayuda mi marido le han detectado un tumor cerebral y yo soy humorista y entonces él empezó a hablar conmigo empezó a tratarme y como ya no hicimos amigos pues ya delegó en alguien de su equipo y ya pues somos amigos y lo quiero con locura y me parece el tío más conductivo más psicólogo más conductista y más maravilloso del mundo porque además el problema es este vamos a dejarnos de donde venimos y vamos a tratar esto y una de las cosas que me enseñó bueno tú tienes tu vida lo que sucede en tu vida esto es un trabajo y en el trabajo vamos a buscar a la Paz Padilla venga y el resto Maripa ahí me ayudó él y a él también lo han cancelado alguna cosa no sé si cancelado pero sí que le han dado mucha cera no sé si hablasteis de eso pero en ese sentido quizá había más empatía me refiero en terapia cuando una de las cosas que voy a Barcelona siempre que voy a Barcelona lo llamo y comemos o cuando él viene a Madrid comemos y una de las cosas que hablamos es cuando me despidieron y él me decía y es verdad es un despido es un despido si te das cuenta cuando tú trabajas tiene dos opciones o te jubila o te despiden es que no hay otra o sigues trabajando y te hacen fijo o sea que tenemos la historia de que parece que si te echan de un programa es como que eres lo peor y te echan porque eres mala pues no porque a lo mejor la política de la empresa en ese momento no cuadra o lo que te pedían no puedes darlo y no pasa nada en el fútbol donde más te despiden en el fútbol eres un entrenador y la gente piensan que no te despiden a veces a la semana pero escucha y ahora te vas a otro equipo sacas y ganas copas y oh que bueno es allí pero coño si es el mismo que despedías una semana y no pasa nada porque nuestra vida diaria tiene que serlo y él me ayudó a entender esas cosas porque es un psicólogo que está súper preparado de hecho todos sus libros son berseles y te ayuda a salirte un poco de la historia y decirte bueno no pasa nada no pasa nada o sea tú llegaste a pensar que era porque no valías o porque lo hacías mal por lo que te habían despedido no yo sé perfectamente por qué me despidieron ah como dices que tuviste que entender que son cosas un poco ajenas a ti no lo digo lo digo para todo el que nos oiga o sea cada uno te despiden pero no te despiden porque no pasa nada o sea y buscamos tu trabajo lo digo por el que me oiga yo tengo claro que no pasa nada si yo la profesión en la que estoy el programa nuevo cuánto va a durar pues yo qué sé y sé que me despedirán se acaba un programa y es como que están despedidos ¿no? digo yo sí no es cierto la televisión a mí me parece un medio terrible terrible bueno entre otras cosas por esto que estamos diciendo ¿no? porque no duelen prendas a la hora de de deshacerse de alguien pero yo creo que en todos los trabajos en todos los trabajos porque hay multinacionales que a mí me dicen mis amigos que trabajan allí que son brutales pero es muy raro que te echen a los tres o cuatro días y en cambio en televisión puede pasar ¿no? yo qué sé en todos lados en todos lados te echan en todos lados te despiden pero ¿y quién tiene una vida estable? ya ¿no? y tú tuviste que acostumbrarte o instruirte en eso reinventarte al final es lo que dices tú que los duelos se aplican a muchísimo claro es reinventarte todos los duelos entro de una forma y salgo de otra y lo que hay que buscar es la parte positiva es decir qué es lo que he aprendido aquí qué es lo que no quiero y continuar ¿no? y no pasa nada no pasa nada y es que somos así somos el resultado de nuestras tragedias o sea yo soy esa paz que ha trabajado en ese programa y soy la paz que estuvo en Genio Figura y soy la paz que trabajó en el hospital porque todos tienen un poquito de esa paz todas y eres embajadora de paliativos ¿en qué consiste? pues hablar de paliativos pero tú vas o sea tú estás con personas haces visitas a unidades no, no yo sobre todo ellos necesitan ayuda de que se hable de paliativo y necesitan medios ellos necesitan que se normalice que la gente no no lo esconda ni que se avergüencen ni tengan miedo ellos están para ayudar y la sociedad tiene que empezar a aceptarlo y yo tengo un micrófono bueno tu micrófono ahora ¿sabes? tenemos un tenemos un deber con la sociedad pero cada uno que coja su bandera la que necesite pero hay un deber tú estás cumpliendo con tu deber o sea estás dando altavoz a miles de gente que ayuda tú sabes las veces que yo escucho tu podcast con la gente tan interesante que viene tú sabes lo que yo aprendo con tu podcast hubo un paliativista pediátrico que fue la primera vez que lloré no la segunda fíjate la primera fue precisamente con una persona a la que le quedaban ocho meses de vida enferma de cáncer de páncreas Carlos Barroso un episodio increíble y has dicho muchísimas cosas que me han llevado a aquel encuentro porque él también planeó su funeral y me lo decía con una ilusión que era admirable y desconcertante a partes iguales y me decía yo ya he dicho que yo quiero que me pongan mi saxofón era músico yo quiero que me pongan mi saxofón y que toquen un dixieland así música alegre y me decía también porque yo le preguntaba y no tienes una sensación amarga respecto a la vida a que termine tan pronto porque él tenía cincuenta y pico años y él me decía que va yo es imposible estoy súper agradecido he hecho lo que más me gusta en el mundo que es tocar aún puedo seguir dando conciertos y espero hacerlo hasta el último de los días que me dé la fuerza tengo muchísimos amigos he tenido una buena vida yo me voy súper agradecido y era una persona que de verdad no tenía ninguna necesidad de quedar bien en la situación en la que estaba nadie te va a hablar con mayor honestidad que alguien que está allá despidiéndose y para mí fue un shock yo me acuerdo volví el camino a casa llorando ¿por qué? ¿y por qué lloraba? ¿por él o por ti? es algo que todavía intento entender había creo que por una parte estaba la admiración que sentía ese hombre por ese hombre después de haberlo escuchado y por otra como tristeza por la injusticia de que una persona con la que acababa de hablar y que era y que me pareció maravilloso y admirable si tuviese que ir ya también pues esa amargura ¿no? de haber estado yo me ¿cómo decirlo? me vuelco cuando grabo emocionalmente con las personas con las que estoy y en este caso me había volcado emocionalmente con una persona que se estaba muriendo de un cáncer de páncreas entonces fue como muchas cosas que gestionar ¿y qué sacaste? ¿qué le llevaste? pues me llevé esa lección acerca del agradecimiento ¿no? de tener presente todo lo que va bien porque nuestra tendencia que es algo muy humano es tener presente lo que va mal es algo muy humano porque el ser humano está hecho para sobrevivir no para ser feliz ¿no? que eso lo dice mucho no sé si lo dice Nazaret lo dicen muchos paleoantropolos y tenemos muy presente lo que va mal y nos olvidamos de lo que va bien que en la mayoría de casos son muchas cosas ¿no? y esa es una de las de las grandes lecciones que recuerdo cada vez que pienso en Carlos ¿tiene algo pendiente? ¿tiene algo pendiente? mira cuando Borges estaba muy cercano a la muerte un entrevistador le hizo esta pregunta y él dijo ser feliz que se arrepentía de no haber sido feliz o que tenía pendiente Enric Benítez dice que cuando tú llegas al cielo imagínate y te dice San Pedro ¿has sido feliz? y que diga no San Pedro te va a decir pena que pena has desperdiciado la vida ahora va dentro wow yo no quiero arrepentirme de eso pero tú de eso no te vas a arrepentir yo soy feliz eres una persona feliz yo soy feliz y lo transmites sí, sí, yo soy feliz siempre lo has sido yo creo que así porque es importante tener el timón de tu vida si tú no sabes hacia dónde vas la tormenta viene el otro día en una conferencia que fui a ver Enrique Roja dijo el pesimista tú vas en un barco el pesimista se queja del tiempo el optimista piensa que va a cambiar y el realista ajusta el timón entonces si tú tienes tu timón bien agarrado ajústalo pero tira para adelante y entonces la felicidad es que está dentro de ti es que a mí me da igual que tú me zarandeo o hable de mí es que me da igual es que yo soy feliz pero soy feliz porque por el agradecimiento porque tengo amor porque la ley de la siembra que llaman o sea la ley de la siembra es tú no puedes recoger patatas digo recoger zanahorias y siembras patatas tío no puedes luego no te quedes joder más que hago comer patatas pues siembra otra cosa y entonces si tú te rodeas de amor pues vives en amor que yo creo que es el estado ideal vivir en amor por eso no dejo un te quiero para mañana amigas y amigos este episodio es una colaboración con airbnb y por ello os cuento que hace nada hice una escapada con mis colegas Pachi y Miguel a el palmar de Bejer pillamos una casita cerca de la playa con sus tres habitaciones su cocina su salita y su jardín y allí estuvimos como reyes no nos faltó nada pudimos disfrutar de privacidad que eso para mí es muy importante teniendo bueno cada uno su cuarto por supuesto y al mismo tiempo compartimos muchísimos momentos agradables en las zonas comunes lejos del ruido comiendo bien y recargando baterías yo he perdido la cuenta de las veces que he tirado de airbnb solo y con colegas por eso quería recomendaros la experiencia ahora además que intento comer bien y no gastarme un dineral cada vez que viajo tengo el tema de los hoteles bastante abandonado con airbnb me cojo un piso céntrico con su cocina y su despensa me hago una buena compra en el supermercado más cercano y estoy como en casa y no lo cambio así que os hago esta recomendación para vuestras escapadas píllate un airbnb y desconectate del mundo pero sintiéndote como si estuvieses en tu casa has visto la charla con la Marrinchen en el podcast no pues la Marrinchen me dijo la felicidad es no querer ser feliz la felicidad es no querer ser feliz ¿por qué? porque es la no buscarla no buscarla en querer ser feliz hay como hay como ya una preocupación una inquietud es una necesidad entonces yo entiendo que a eso se refiere a no tener no buscarla claro no estar pendiente de ella y si no estás pendiente y lógicamente es que si no estás pendiente de la felicidad o no la buscas es porque ya lo eres mira en Gana una de las cosas que me llamó la atención es que comen una vez al día y tú le preguntas pero tú eres feliz y te dice es que yo no me pregunto eso yo no sé dónde vi hasta mañana yo estoy aquí hoy pero te lo dicen así y tú dices pues será eso que no hay que buscarla mi madre creo yo que vivió con siete años empezó a trabajar y pasó una pojerra y pasó todo tremendo en el campo sí y mi madre era feliz mi madre decía yo siempre he sido muy feliz porque ella llevaba la felicidad encima porque no necesitamos nada para ser felices tú con que me digas te quiero y esta charlita que estoy teniendo yo soy feliz yo me voy de aquí voy a salir flotando yo no necesito más comida porque estoy más allá pero ya está no necesito más nada que necesito la gente que necesita goder para ser feliz yo no lo entiendo saber que tu familia está enferma se van a morir si ya lo sabemos si es que eso va a pasar que mi hija se va a morir yo ya lo sé el día que me llamen que le ha pasado algo pues yo ya tengo claro que eso va a pasar y convives en paz con esa posibilidad es que yo ya lo sé que eso va a pasar es que va a pasar sí 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 lo sabemos todos lo sabemos yo sé también que mis seres queridos además si opera como tiene que operar la ley natural ellos se van a ir antes que yo o no eso es donde está escrito quien te lo ha dicho claro por eso digo si opera la ley natural en el sentido de que si no hay una enfermedad o un accidente lo menos probable claro si no hay una enfermedad o un accidente que nos ataje lo lógico por edad es que ellos se vayan antes y que yo tenga que sobrevivirles y a pesar de que yo lo sé es algo que me quita el sueño ¿por qué? pues porque pienso que en algún momento de mi vida tendré que seguir viviendo sin esas personas pues la verdad es que tengo esa duda tengo esa duda pero mira si Nazaret te dice que estamos preparados para sobrevivir tu cuerpo y tu mente se adaptará se adapta a todo se adapta a todo el sufrimiento las personas cercanas yo por ejemplo yo un día me llevaba un palo al día siguiente ya mi cuerpo se había adaptado y mi mente se había adaptado nos adaptamos y somos somos animales que se nos olvida que somos animales lo superará o no lo superará pero todavía no ha pasado así que ya pasará cuando llegue ¿haces algo? preocupándote hoy yo creo que la angustia está cuando tú diferencias realmente lo que puedes cambiar lo que yo puedo cambiar lo que dicen los budistas lo que no puedes hacer deja lo que se haga si no puedo controlarlo ¿qué voy a hacer? lo que puedo controlar y puedo cambiar lo voy a cambiar pero ya hoy mismo se acabó ¿sabes? la protesta ¡buah! se acabó esto no lo quiero hasta aquí ¡ya! ahora la queja a mí no me gusta ¡ay! ¿por qué esto? ¡ay! esta vida ¡ay! esto no me gusta este trabajo pues cambia tía déjame que me ponen la cabeza cuadrada yo no quiero gente así cambia tía déjate de tu mierda y esa gente que te llama y te pone la cabeza cuadrada así con su mierda que te dice ¿cómo estáis? a los segundos está con sus problemas es un trámite ¿cómo estáis? en cuanto le contestas ¡qué horror! gente que no quiere cambiar que no quiere salir de su zona de confort es que vas a salir por cojones es que la vida te da golpetazos tú dices no que no mueran mis padres es que se van a morir tío deja ya de agobiarte por eso cuando llegue el momento pues entonces te enfrentas que verás que no serás el mismo al que eres hoy es que yo creo que la vida nos va preparando para eso para aceptar la muerte y para aprender a vivir y a aceptar la muerte nuestra yo creo que la vida es eso pum pum un palo detrás de otro para hacernos más fuertes y cuando llegue el momento estamos preparados yo creo que sí mi madre las personas mayores porque viven con esa paz y esa tranquilidad porque cuántas veces se han enfrentado a la muerte de sus seres queridos o de sus amigos por eso se sientan en un banco a ver pasar el día porque se dan cuenta que que hay que ralentizar el tiempo que a dónde va corriendo tío si tú vives 40 años y de esos 40 años 20 ni te enteras que lo has vivido qué triste tío párate polo y polo dicen en África polo y polo tú vas a Latinoamérica y todo el mundo va muy lento en Andalucía todo el mundo muy lento ¿dónde vas tú tan rápido que ya ponme dos cervezas y ya está vamos a disfrutar ya aquí ahora joder mira cuando yo estoy en Zahara que soy de Cádiz y vienen los madrileños que vienen de vacaciones mi cuñada que trabaja en un hotel lo dice ay ya están los madrileños siguiendo con sus prisas ya están con la prisa estás de vacaciones y ella le dice pero estás de vacaciones relájate es que no se relaja la gente ni en vacaciones él ya ahora aquí él ahora ese problema tiene mucho el joven él no acepta un no ya lo quiero ya la tolerancia a la frustración ya pero también se lo han dicho puedes conseguir todo lo que quieras venga te enseñan a coger pero nadie te enseña a soltar y claro después hay esas cosas que no quieres ser vieja y te ponen la cara que parece que te han dado un martillazo ¿sabes? y todas con las mismas caras chavala que vas a envejecer que aprendas a vivir con tu nueva etapa tía ¿dónde vas? que como vayan mucho de cera y te pierdas no te van a encontrar en tres días tía y además es que te lo ponen en las redes tiene muchas arrugas pues ole pues ya está me has hecho acordarme del estoicismo de mi abuela digo estoicismo pero mi abuela cuando era ya muy mayor tenía ochenta y pico años te decía bueno a ver si nos vemos el año que viene si estoy pero lo decía pero lo decía con una con una naturalidad hasta mañana si Dios quiere a veces a ver a ver si estoy el año que viene claro pero eso es casi una frase hecha pero mi abuela lo decía como mira es probable que a lo mejor dentro de tres meses no esté aquí entonces bueno a ver si estoy ¿sabes? pero es que es probable que tú tampoco estés es que claro eso que la gente de cuando me jubile cuando mi hija se haga mayor cuando mi suegra muera entonces me irá a vivir al campo y tú dices ¿quién te ha dicho a ti que tiene que suceder todas esas cábalas? claro cuando la vida te dice no cariño eso no es así entonces te vuelve majará te vuelve loca porque tú dices ¿cómo va a ser eso? si lo natural es que los hijos mueran después mira en África hablando con las mujeres de allí te decían cada una se había muerto un hijo dos, tres la chavala que trabaja conmigo en casa me dice ay señora a mí se me murieron dos hijos y uno bien blandito ay hija ¿eso qué es? que tenía seis meses tenía seis meses señora y así es la vida nosotros tenemos claro que eso es así la vida sí dice eso claro entonces yo qué sé dónde vamos a mañana dónde nos espera la muerte pues esperemoslo en todas partes y empieza a vivir ya haz lo que tengas que hacer dile a la gente que le quiere a los que tienes que decírselo díselo ya dejas cosas escritas tu testamento lo que tú quieras déjalo todo hecho no dejes cuentas pendientes y duermes tranquilo yo creo que la gente duerme incómodo porque por la incertidumbre sí es lo más difícil que tiene que gestionar el ser humano yo creo la incertidumbre pues yo he estado en el amazona con los quichuas con una comunidad indígena y hay dos cosas que me han sorprendido mucho de allí y una es la comunidad todos dependemos de todo no solo los que vivimos en la comunidad que eran 22 necesitamos ayudarnos lo uno al otro porque si no nos sobrevivimos mañana sino que la pachamama también tenía conciencia y también dependemos nosotros de ella y ella de nosotros yo tengo que cuidar a la mamá y la mamá me cuida a mí y tú dices es que eso ya no existe en mi sociedad si tú tienes un problema con tu casa porque ha venido una inundación yo venga vamos a construir tu casa que tú tienes problemas porque tu marido está enfermo venga nosotros te cuidamos eso es esa comunidad porque el ser humano vivimos en comuna y ese individualismo que no sabemos ni quién es el vecino es tan triste es gente que está sola y rodeada de gente que triste por Dios y otra cosa que aprendí en el Amazonas es que soy un animal que se me ha olvidado que soy un animal sabes que soy una especie animal tú dices que yo como animales y que estoy en esa cadena alimenticia ¿te acuerdas eso que te enseñaron en los colegios en el libro de geografía ¿no? de historia que como carne y como hierba y que soy vegetales y que ellos me comen a mí porque claro allí vas andando y te dices te cuidas que no haya serpientes o que no venga el jaguar sabes que nos metemos en la selva negra ¿no? y tú dices guau y tenemos una falsa protección al cemento creemos que en esta habitación estamos protegidos ¿no? y además echamos para afuera hasta las hormigas no quiero hormigas no quiero ningún animal no quiero ningún bicho es que tú eres un bicho tío también que tú eres un animal que esto nos necesitamos ¿no? contaban en el Amazonas que venían los los la gente del petróleo ¿no? con mucho dinero y le decía si me dejas poner un pozo aquí te doy 60 millones de dólares y una casa en Miami y que él le decía coge tus papeles o te lo quemo en el fuego y yo decía Dios dos dólares 60 millones de dólares y decía coge esos papeles o coge los papeles venían con los maletines y decía papeles es verdad son papeles el valor que tú le estás dando al papel es el valor que tú le estás dando pero para ello que su casa su hogar en la pachamama su selva vas a venir a meter a sacar petróleo mierda a destrozar árboles y a hacerle daño a la pachamama por 60 millones de dólares anda tío llévate tus papeles ahora era tan bonito y claro eso lo pensaba o lo decía con los pies dentro del agua en el río allí en el Amazonas y tú decías es que la realidad de la vida las prioridades es distinta él decía para mí la felicidad es el agua transparente el respirar hierba y fruta y para ti es una casa y un coche anda tía vete con tu casa y tu coche se hace una falsa seguridad porque te sientes inseguro porque no tienes las raíces de una comunidad de que te guste tu vida de que te guste donde estás no nos gusta la vida que tenemos muchas veces ni donde estamos ni con quien estamos que triste es eso esa gente que vive sin ser feliz que horror tu hija es feliz Ana es feliz estábamos en una entrevista esta mañana y me decía lo mismo mamá yo soy feliz yo siempre le digo Ana de luna al día ¿cuánto eres de feliz? siempre jugábamos a eso y cuando te dices soy feliz yo digo que bien lo estoy haciendo y que bien lo está haciendo ella ¿y cuál crees que es el secreto para criar una hija feliz un hijo feliz? valorar las cosas importantes y tener la conciencia tranquila pero me refiero de forma más práctica ¿qué crees? ¿qué has hecho tú con ella? quitarle reír el sentido del humor es primordial aparte de que te segrega endolfina el sentido del humor cuando nada tiene sentido porque si te das cuenta en la vida no tiene nada de sentido no sabemos por qué si el sol sale porque respiramos dióxido de carbono o oxígeno no lo sabemos no sabemos dónde vamos cuando morimos no sabemos por qué la célula cada una tiene unas funciones es que no sabemos el milagro de la vida tú analiza el milagro de la vida y dices hostia como un óvulo y un esperma sacan una vida y sacan un ser perfecto y lo complejo que es la vida cuando la vida no tiene sentido lo único que te queda es el sentido del humor y a mí el sentido del humor me ha salvado de bueno pues de tomarme la vida con otra filosofía y reírme en momentos tristes y angustiosos y cuando yo le hago a Alana que ella valore lo realmente importante y que sea feliz con poco y que rechace lo que le hace daño que no le hace ser feliz entonces haces esa criba te quita lo tóxico y te darás cuenta que necesitas muy poco para ser feliz según Rafael Santandreu en este país todo el mundo puede ser feliz porque necesitamos muy poco necesitamos comer y estar vivos eso dice Rafael claro te vas a África que dice como una vez pues soy feliz pues olé eres feliz y no tienes nada pero tienen todo porque si ponemos ¿quién eres? a lo que tienes está la cosa jodida porque en esta sociedad si no tienes no eres nadie está jodido ¿y qué te parece el mundo en el que Ana se mueve? que es el de los influencers yo creo que tiene un poder muy importante y se lo digo utilízalo y haz el bien porque mucha gente joven te sigue y tú puedes ayudar siempre se lo digo yo tengo una empresa de influencers tenemos entre las dos hicimos PIA una empresa y y entonces llevamos a influencers como nos metimos en el mundo este y la verdad es que nos va bastante bien y yo se lo digo a todas mis niñas porque son mis niñas son jovencitas cuando nos reunimos todas digo tenéis una labor tenéis que ayudar a la gente lo que vosotros digáis o hagáis es lo que la gente os va a copiar porque os coge como referente y tenéis una obligación y no podéis ser frívola no debéis se lo digo yo muchas veces y Ana lo tiene claro por eso Ana habla de la salud mental habla de de la mujer como empoderamiento y ya lo tiene claro a él no sé no lo tiene clarísimo digo porque es un mundo que desde fuera parece como muy superficial muy todo es superficial y no lo es porque las redes puedes hacer el bien que lo estás haciendo tú mostrar una filosofía de vida y una forma y de que podemos aprender o puedes decir que fantástico soy que soy artista y te monto un avión puedes mostrar todo lo que tú quieras hay gente para todo hay gente que quiere esa frivolidad y hay gente que quiere aprender yo descubrí en internet que ya no hay límite al conocimiento y que se nos pone un mundo maravilloso para aprender de todo es que perdona si a mí me ha salvado la neurociencia también me ha salvado la física cuántica y de la papadilla la física cuántica pues sí porque ahora a mí con un móvil hay toda la física cuántica y todo el conocimiento de científico que yo quiera aprender el que yo quiera aprender y el nivel que yo quiera llegar a eso antes no era imposible o tenías tiempo o tenías dinero o no podías estudiar ahora todo el mundo puede aprender no hace falta titulación para aprender y está ahí en las redes entonces tú tienes que saber qué es lo que quieres y qué tienes que ofrecer y todo el mundo debería de pensar eso que quiero dar la mejor versión de mí que es lo que le digo a la Ana dar la mejor versión de ti pero ¿de qué te ha salvado la neurociencia? todo cuando en la vida no entiende por qué suceden las cosas hay un mundo cuántico que tú dices que tú dices se desconoce tanto pero existe y saben hasta aquí entonces si yo me hago preguntas existenciales si se lo hacen los científicos también me lo hago yo pero si no hay respuesta para ello tampoco para mí entonces te ayuda y te consuela tú dices existe la muerte cuántica por ejemplo pues ellos no lo saben pero hay posibilidades de que yo sea infinita y que yo muera para el observador que Antonio haya muerto para el observador y que Antonio no sepa que ha muerto y que sigue vivo en otro multiverso y yo digo wow o sea prefiero quedarme con esa historia a pensar que se apaga todo y vamos al OM apagamos el OM y nos vamos a negro oye pues si hay un mundo cuántico que ni siquiera los científicos saben decirlo porque yo no voy a pensar que a lo mejor hay esa muerte cuántica que hablan mira yo por internet por instagram y por youtube yo conozco a mucha gente y me puse en contacto con un físico cuántico que ha trabajado en el acelerador de partículas y cuando tengo dudas de estas le escribo oye mira explícame eso que yo no lo entiendo y yo digo wow que fuerte que yo por internet puedo conectar con un físico cuántico que sabe Dios dónde está y en qué mundo pero me escribe y ole o nazaré castellano con una neurocientífica es que eso me lo dan las redes es que yo tengo que lo mismo que tengo que puedo potenciar o señalar lo que no me gusta también hay que señalar lo que me gusta y a mí me ha abierto un mundo de crecimiento personal wow yo sigo ahora la cabala hebrea dice la cabala hebrea pues me salió un youtube que era hablando de la cabala hebrea y digo oh y me metí y estoy con Mario que me he apuntado a un curso de Mario espérate el apellido no me acuerdo pero Mario que es experto en cabala hebrea y ahora estoy haciendo coach la cabala hebrea para qué el árbol de la vida es otra filosofía otra forma de entender como es judía es como la meditación o el budismo o el cristianismo o el musulmán pues esto es igual es hebreo es la cabala el árbol de la vida en las dos cosas importantes que mantiene el equilibrio de tu vida tú llama a Mario y que te lo expliques él bien porque yo no tengo capacidad para tanto pero me refiero que yo ahora por ejemplo estoy haciendo coach estoy me he matriculado en un máster de un año y yo quiero aprender y lo hago online ¿sabes? y asisto a clase online y digo eso si no fuera por internet yo no podría ¿no? ¿hay algo que hayas de lo que hayas aprendido sobre lo que te hayas informado que haya despertado tu interés y que una vez te has informado o has aprendido de ello dices esto es una chorrada muchas pero siempre saco algo siempre saco algo soy una persona muy inquieta mi madre decía es que eres radioactiva ves de hiperactiva y decías radioactiva seguramente me hubieran diagnosticado si hubiera sido pequeña me hubieran tratado para dejarme más tranquilita porque soy muy inquieta no lo puedo remediar yo digo ¿esto cómo se hace? y no lo puedo remediar yo voy a una fábrica de cristal y digo ¿y cómo se hace el cristal? déjame déjame probarlo pero es que me gusta todo necesito aprender necesito conocer entonces sí me inquieta ¿pero y qué hay que hayas algo a lo que te hayas acercado que luego digas meh? uy yo que sé ¿hay que tantas? ya muchísimas ¿no recuerdas un desencanto especialmente de joder esto que me fascinaba tanto? muchas y no yo lo por ejemplo hay cosas que digo quiero hacer telas aéreas por ejemplo telas aéreas aéreas y me tiré 3 años siendo telas aéreas pero esto que es lo de bailar te subes a la tela te subes a la tela y te lanzas sí vale 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 claro lo hice y yo era la señora la yaya que estaba en tela aérea las niñas con 20 años eran goma me caí me hice una rotura de ligamento y digo esto está guay pero Padilla tienes 54 años la artrosis la menopausia más vale que pruebes otros ejercicios más tranquilos ¿no? o yo que sé quiero hacer esquíacuatico me empeño me trago todos los vidrios voy busco un monitor hago clase y tal también tuve una ruptura de ligamento y digo esto está muy bien pero ya es otro momento de mi vida te obsesionas con algo y vas a degüello me gustan los barcos yo fui a un barco con mi amigo que tiene un barco en la bahía de Cádiz me dio una huertecita por la bahía de Cádiz y me dice ¿tú quieres coger? y digo yo sí ¡bum! ¡ay! ya a tomar por culo ya estoy yo matriculada ya tengo el título de patrón de barco ya me compro mi barco y ya barquito de segunda mano y ya pinto mi barco a mí no se me yo no le tengo miedo a nada a nada que es lo que me gusta para allá voy que estoy con un empresario y digo ¿a qué te dedicas? y me dice no yo soy yo qué sé de recursos humanos de rosco de reyes ¿perdonad? ¿cómo se hace el rosco de reyes? ah por rosco de reyes una masa madre son 24 horas ¿puedo hacer un rosco de reyes? vente a la fábrica mañana estoy yo allí y yo soy amigo del tío que vende más rosco de reyes de España son 5, 10.000 yo qué sé cuántos roscos de reyes vende el día de reyes y me encanta y yo digo ¡guau! me despierta la admiración porque yo admiro a todo el mundo el que hace el rosco de reyes al que es psicólogo físico cuántico o cualquiera o la cajera yo me pongo allí siento con la cajera y me pongo a charlar y estos cantos paquetes hace al día y esta máquina cómo funciona y cómo lleva ahí la contabilidad y cómo saben lo que tú sacas y cuánto ganas y me gusta es el mundo es que me gusta aprender y eso quiero transmitírselo a mi hija y ella lo hace también no hay nada más bonito que aprender y por eso me gusta el humor de mi vida ay el humor de mi vida te falta un viaje te has metido ahí promo ya no que son los títulos que lo llevo aquí entonces yo voy por ejemplo a Gana y entro en una pastelería de Gana y tú dices ¿y qué pastel haces aquí? esta planta y esta planta ¿de dónde sale? y esto de aquí ¿sabes qué me dijeron en el Amazonas? ¿qué? me empezaron a hacer un recorrido por todas las plantas esta planta ¿para qué? esto para el estómago esta para la conjuntivitis y me dice aquí curamos el cáncer yo me quedo así ¿cómo? sí, sí yo curo mucho cáncer hay gente y tengo gente que tienen cáncer y vienen aquí al Amazonas y yo los trato lo primero que tienen que hacer es quitar la comida chatarra la comida chatarra afuera y yo digo me encantaría irme al Amazonas y aprender allí las plantas no tengo tiempo pero lo dejo ahí pendiente y digo yo vuelvo aquí hay que aprender si es que el mundo es información pero esta señora que dice que cura el cáncer la pongo en tela de juicio no, ese yo también pero también es verdad que son plantas y las medicinas son plantas es que la planta ¿de dónde viene la medicina? la mayoría son plantas él era el jefe chamán o sea yo qué sé no lo sé como no lo sé no tengo capacidad para juzgar yo no juzgo a nadie eso es algo que aprendió no juzga a nadie te irías al espacio no porque no me gusta la altura no me digas pues yo ah no me da vértigo amiga no creo que estaría o yo admiro a mucha gente pues a ti te pegaba yo te imaginaba haciendo paracaidismo y parapente hago un poco de todo pero el miedo a la altura me da miedo y no has hecho una terapia de choque debería que sería lo que te recomendaría Santandreo Santandreo te recomendaría que fueses acercándote poco a poco que fueses que subieses la debería hacerlo pero no me llama la atención bueno te has hartado de volar ahora con la grabación de este programa y avionetas de todo y globo y eso sí pero lanzarme así al vacío he visto a la gente vomitando y yo no tengo ganas es que otra cosa que he aprendido tampoco hay que pasarlo mal ¿para qué? ¿pero y los aviones te dan miedo? no ya no es que ya me da igual en ese sentido lo que no quiero es pasarlo mal pero si me mato me mato me da igual me da igual no pasaste miedo en ninguno de esos vuelos pues eso que ya me da igual no te da el miedo es una otra emoción como otra cualquiera tienes que aprender a controlarlo el miedo está claro que es una reacción ante un peligro pero no podemos tener miedo constantemente porque no estamos en peligro no vivo en el en el Amazonas uff allí sí que sería un poco incómodo aunque estuve feliz estuve súper feliz allí descalzo como ellos me daba igual ¿vivirías allí? me encantaría un tiempo así un tiempo así ¿te lo planteas? ¿te planteas irte a vivir a algún sitio? yo pienso me planteo que ahora es el momento en el que estoy en el que tengo claro que hay muchas cosas que quiero decir para ayudar y que dentro de un tiempo sí seguro que sí no voy a ser pasadilla eternamente eso lo tengo clarísimo y esto de trabajo ya sabemos cómo es hoy estás arriba mañana está abajo eso es así la ley del ritmo ¿sabes cuál es la ley del ritmo? no todo sube baja se expande se contrae avanza retrocede pero todo pasa lo bueno y lo malo eso dicen los budistas o sea en los momentos buenos hay que disfrutar que estoy en la cresta de la ola y los momentos malos apretar para que pase la ley del ritmo todo pasa ¿y hubo algo que te emocionas especialmente de todos esos ¿en cuántos países estuviste? ¿sabes lo que más me emocionó? un árbol que tenía mil años en el Amazonas sobre todo porque él hablaba del árbol como un palacio mira qué palacio no veíamos la parte de arriba del árbol la copa no la veíamos era inmenso inmenso yo intentaba ser así con las dos manos y no llegaba a la raíz ¿sabes? a la raíz y uy ¿esto qué es? no pasa nada no pasa nada y yo me puse a llorar como una condena ahí porque él decía a los pies del árbol me emocioné porque decía tú sabes la de familia que vive aquí la de gente que vive aquí ¿sabes? entre insectos hongos pájaros animales tú eres consciente de que esto es un palacio un palacio que lleva mil años decía y yo pensaba yo digo que son mil años con 54 que yo tengo o sea yo pasaré y me iré y él pasará y se irá y la pachamama continuará ¿no? y entonces piensa que mi vida se va así que tengo que aprovechar la vida que tengo que vivirla plenamente ¿no? que tengo que ser feliz que no puedo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy ¿no? ahí lloré y lloré también porque yo sentí la vibración ¿no? lo que le llaman de la vibración de que estamos conectados todo ¿no? que esa energía que todo nos conecta ¿no? y tenía sentí una energía súper potente qué bonita como cuando me siento en la orilla ¿no? del mar y noto la inmensidad del mar ¿no? que soy yo aquí no soy nada ¿no? yo creo que estamos conectados con la naturaleza y a veces se nos olvida o nosotros nos vamos mucho ¿no? y cuando estás en esa conexión es súper bonita es muy bonita y compartirla con tu hija ¿para qué te voy a contar? la mayoría de la gente no viaja con los hijos los hijos van con sus amigos y tú vas con tus amigos o con tu pareja y parece como que llega un momento en el que los hijos no entienden a los padres y los padres no entienden a los hijos y yo le digo a la Ana por donde tú vas a pasar yo ya he pasado y no te digo lo que tienes que hacer pero si te digo lo que a mí me ayudó y todo lo que ella ha vivido también lo he vivido yo no puedo estar tan desconectada de mi hija ¿no? los padres no podemos estar tan desconectados de nuestros hijos porque hemos vivido lo mismo ¿no? y claro tener la posibilidad de vivir con ella y de trabajar con ella es un regalazo es un regalazo y verla crecer tan sana mentalmente sobre todo ¿no? y espiritualmente es precioso y decirle Ana siéntate vamos a meditar porque yo medito ¿no? y le digo constantemente gorda que esto es muy bueno gorda que te lleva aquí a la hora gorda que te saca de tu angustia no me escucha pero te digo bueno ya me escuchará porque los padres somos un ejemplo de nuestros hijos que yo soy el reflejo de mi madre y de mi padre y que yo tengo que ser muy consciente que tengo que dar lo mejor de mí para ella ¿no? y que cuando ella se enfrenta a situaciones como yo me he vivido ella tiene que aprender de mí yo no puedo hundirme ni puedo ser una mala persona ¿sabes? ni puedo tratar mal a nadie ni puedo ser una estúpida ni puedo ser una amargada no puedo se lo debo a ella no puedo ni por mí misma ni por ellos ¿no? yo no puedo meter en una cama a llorar porque la vida no me gusta no puedo no se debe si no no haber traído hijos al mundo ¿y en cuántos países estuvisteis? hemos estado en cinco para estos programas pero yo no te digo los que he estado este año solo gano dinero para viajar yo trabajo bonito para viajar es mi pasión ¿y qué tipo de viajes haces? mañana me voy a Nueva York ah que envidia la semana pasada vine en Nepal ¿cuánto tiempo vas a estar en Nueva York? una semana no me gusta la verdad Nueva York es lo que menos me gusta vengo de Nepal hombre claro eso te iba a decir respecto al resto de viajes lo que pasa que bueno voy con mi hija y con mi entorno y venga vamos a Nueva York pero es que vine de Nepal es que he estado es que me encanta viajar es que es tan bonito he estado yo no sé yo este año creo que he estado diez países pero voy adentrarme no al hotel de cinco estrellas no no voy a patear en Nepal donde dormías hicimos una ruta y hemos estado en cabaña y hemos estado en algunos hoteles por supuesto pero es que me gusta la vida es que la vida está afuera es que la vida está afuera y conocí a un tío maravilloso en el aeropuerto que era de ¿cómo era? manos en el corazón y pues una ONG que es fisioterapeuta y se dedican a dar tratamiento a gente que han perdido miembro o de tragedia y tal y lo conocí en el aeropuerto y digo qué bonito no te hubiera conocido si él me dijo hola papadilla y yo ¿quién eres tan guapo? y surge y yo digo esto sale viajando a la gente que más admiro son la gente que más viaja eso de que se te abre la conciencia es que hay que viajar hay que salir de aquí lo mejor lo mío lo mío lo mío lo tuyo de qué yo no lo entiendo o sea entre lo mejor lo mejor lo más mejor lo mío se dice en mi tierra lo más mejor lo mío no lo más mejor no sal sal y eso es lo que quiero con este programa que la gente vea que hay otra manera de vivir y otra manera de ver las cosas y que cada uno coja lo que le interese o lo que le venga bien le venga bien y que nos juzguemos hablábamos de cancelación y polémicas y tal la última en la que te has visto tú envuelta es porque has publicado un viaje en un avión privado ay qué gracioso pero es que yo no lo he pagado es que decían es que contamina mucho y yo ojo pues yo ni lo he pensado la verdad es que yo no pensé que el avión contaminaba pero qué culpa tengo yo también contamina los helicópteros y la fábrica y te pone un yo no hay cosas que yo no llego entonces yo pido disculpas porque no pensé que el avión contaminaba sé que contamina evidentemente pero esa fue la cancelación que me hicieron pero a mí me hizo mucha gracia porque fuimos un montón de gente y me llamaba mucho la atención del avión y que el avión era como un mini hotel de cinco estrellas pero mini abría una puertecita y salía un papel higiénico ay qué gracioso daba un voto y se levantaba la tapadera y era el bate entonces yo digo esto lo tienen que conocer mis seguidores entonces yo a escondía porque nosotros estaban allí yo aquí está el bate y se levantaba y yo decía es que la gente no puede la mayoría no sube un avión privado yo que sé cuánto cuesta subirse un avión de esos a mí me habían invitado y entonces yo decía pues yo esto lo quiero enseñar y la gente hay gente que le hace gracia hay gente que piensa y la paspadilla enseñando un avión privado prácticamente cualquier cosa que hagas yo que sé yo pido perdón pido perdón pero me resultaba muy gracioso y como lo vivo como una niña pequeña todo en la vida lo vivo como niña pequeña pienso guau qué puntazo voy en un avión chiquitito que llego por la parte del ejecutivo que me dice tienes que entrar en el aeropuerto para la parte ejecutiva y yo eso ¿dónde está eso? entonces yo lo vivo como algo especial pero todo en mi vida como estar hoy aquí yo tenía mucha ilusión hoy por venir a tu pod a tu programa a tu casa y digo guau qué guapo tío ¿sabes? vení con mi coche me he maquillado me he arreglado digo voy a ver a Ale voy a conocerlo en persona que lo admiro que lo sigo en las redes que voy a serme su amiga porque yo tengo claro que yo me hago amigo de todo el mundo como decía mi madre hay que tener amigos aunque sea en el infierno y yo soy amigo de todo el mundo yo no te juzgo tío me da igual tu bandera me da igual tu manera de pensar yo voy al ser Ales al tío que hay dentro al corazón porque tú piensas como te han educado y donde vives y donde estás y yo quiero conocer el Ales profundo el Ales guay el Ales que hay debajo y todo el mundo nos mostramos de una manera distinta depende de donde estemos a lo mejor hay un Ales aquí hablando conmigo y otro Ales con tu madre o con tu pareja yo qué sé yo quiero conocer el Ales amigo y dejar la corona y el traje de faena como yo digo el mono de presentador déjalo aquí y vámonos a charlar y a darnos una cervecita y aprende de ti y hay veces que me cancelan porque eres amiga de no sé quién que me da igual a mí me ha pasado aquí también que me da igual que no me juzgue por quien soy amigo que yo veo a la persona que estoy por encima de los colores de la bandera de los partidos de todo estoy por encima de todo eso yo estoy del ser porque cuando dejes de ser político o dejes de ser presentador el Ales humano que hay detrás no vas a ser presentado toda tu vida yo he conocido gente que tenían cargos políticos o cargos importantes en empresas que ya no lo son y sigo siendo amigo de ellos que yo te quiero y te quiero por lo que eres no por quien eres que me da igual ¿y las críticas te afectan? me da igual ya me da igual si subes un vídeo y te empiezan a sacudir yo sé el trabajo que está bien hecho yo sé cuando doy lo mejor de mí y cuando doy todo lo que tengo yo lo sé lo sabemos todos y yo sé que hay cosas que podía haber hecho mejor o cosas que podía haber verme esforzado más pero cuando yo hago todo lo que puedo y yo doy todo lo que tengo es que lo siento no puedo darte más lo siento yo soy así soy una friki yo me subo a un avión y hago un vídeo porque soy una friki porque me hace mucha gracia los que están allí se ríen de bien a mí pero es que soy así pero te lo muestro y lo siento si no te gusto lo siento no tienes por qué quererme yo te voy a querer aunque tú no me quieras yo sí pues a mí me caes bien pues ya está yo si quieres soy tu amigo ay qué guay yo soy tu amigo a partir de hoy ole yo también te quiero a ti te quiero qué guay qué bonito has pasado un buen rato mucho yo podría seguir pero está este hombre el manager abajo que tengo que hacer una prueba de vestuario el manager esperando abajo porque tienes que hacer una prueba de vestuario así que te voy a dejar has conocido a la Maripaz que lo sepas ah sí pues me ha caído muy bien Maripaz sí y espero que hablar más veces con ella te quiero y yo a ti gracias Paz gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias